Muy buenas y vamos con nuestras noticias rápidas del día. Podríamos tener nuevo MMO de Star Wars si es que Quantic Dream está trabajando en un juego de la franquicia que tendrá lugar 400 años antes de los hechos narrados en la saga de Skywalker y podríamos tener anuncio muy pronto. Caída de ventas de Call of Duty en Reino Unido. Call of Duty se queda corto en sus ventas de Modern Warface con respecto a Black Ops en 2020. Sufre una caída en ventas del 40%. Xbox cumple 20 años y hará un especial de esta noche a las 19.00. En principio no habrá novedades pero prometen un evento divertido con retrospectiva a la historia de la consola. Battlefield 2024 se estrena y no pierde la costumbre de EA con estrenarlo lleno de bugs y errores críticos. Los jugadores se quejan de un rendimiento inestable y unos fallos técnicos que empañan la experiencia del jugador. El lanzamiento del viernes imposibilitó acceder a muchos jugadores a los servidores. Arkane se convierte en uno de los mejores estrenos de Netflix y ya se plantean otras adaptaciones de videojuegos como Fallout que todavía no tiene fecha de estreno. Y Riot aprovecha el tirón de Arkane bajo un anuncio misterioso de Riot Forge que nos anunciará el miércoles una nueva tanda de videojuegos basados en la saga de League of Legends. Entre ellos esperamos un nuevo RPG de estilo Diablo. Muy buenas noticias para los seguidores de Red Dead Redemption. Según LinkedIn uno de los empleados de Rockstar el juego ya podría estar en desarrollo de la tercera parte. Y vamos con los juegos gratuitos de la semana. Ya tenéis disponible ya en Epic Games el paquete Epic de la temporada 4 de Rogue Company y el juego de Tina Tina's Assault on the Dragon Keep. Sin duda un imprescindible para los fans del juego de Borderlands. Como siempre muchas gracias y si no te gustan estas noticias rápidas suscribiros al canal. ¡Suscríbete al canal!